Sí, contentos por la victoria, siempre una victoria es motivo de alegría. Está claro que sabemos todos que podemos jugar mejor y que podemos hacer las cosas mejor, pero bueno, estos primeros partidos y más con los cambios a última hora que hemos tenido, pues siempre cuesta un poquito más y lo importante era sumar. Se consiguió los tres puntos y ahora tenemos unas semanas para también trabajar más y mejorar el juego tanto en ataque como en defensa. Bien, yo creo que es un gran jugador, lo he mostrado en el Atlético de Madrid, en el Deportivo, bueno, en el Oporto a lo mejor no ha tenido esa suerte, pero es un gran jugador y ya se le ve entrenando, que tiene muchas cosas que aportar al equipo y bueno, solo hay que darle un poquito de tiempo a que se adapte al sistema, a la forma de jugar, pero bueno, cuando es un buen jugador siempre se hace corto el periodo de adaptación. Bueno, eso se valorará a final de temporada, si hay mejor plantilla o no. Está claro que los jugadores que han venido son buenos, son de renombre, pero al final no siempre buenos jugadores garantizan resultados. Hay que hacer una plantilla unida, una plantilla que vaya a lo mismo y eso se hace con trabajo diario, entonces ahora es muy pronto para valorar la plantilla. Ya está claro que tenemos las bases para conseguir una buena plantilla, tenemos los buenos jugadores y ahora hace falta la predisposición y el trabajo para que el grupo sea el beneficiado. Gracias. 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 Gracias.